¡Suscríbete al canal! No me acuerdo quién me invitó No, no fue Ah, sí fue el Diagolita, bros Eh, pues nada, vamos a darle A ver si podemos ganar esta carrera Y vamos a winnearla, ¿no? Vamos a winnear esta race Entonces, bueno Cuidado con las curvas aquí Que son muy peligrosas Vámonos, vámonos Aquí estamos en la presa de los santos Me encanta este lugar Uy, ese güey se viene cargando Toda la presa, ese cabrón, ¿eh? Este cabrón de adelante Ese güey ya debe 10 mil dólares de daños Al gobierno de los santos Este camarada, pero bueno Vale, uy, ese güey va a flotar Ese güey va flotando, cabrón ¿Quién eres? ¿El Jesus o quién eres, bro? Vámonos, 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 vámonos Perdón, güey, perdón, perdón, perdón Seguimos, seguimos, seguimos Viene Nune por delante mío El bro, ese güey También lo está haciendo muy bien El crack, pero bueno Vamos, chicos, vamos No hay tiempo que perder Yo quiero ganar este parkour Supongo que es un parkour Porque, porque sí, ¿no? Porque decía en la descripción parkour O sea, no es ni para qué me estoy haciendo bolas Y sabemos todos que es un parkour Pero bueno Uy, el güey de atrás creo que me quería tirar, ¿eh? No lo sé seguro, pero bueno Vale, chicos, esto está fácil Bueno, espérate que no Espérate que me he equivocado Pero bueno A ver Dime que no tardas en reaparecer, por favor Dime que no tardas Por favor, solo te pido eso Vale, no tardo, no tardo tanto Vale, aquí es así Bien Cuidado, bro Bro Vale, ese güey se lo pasa Yo Yo no sé qué estoy haciendo con mi vida La verdad, o sea Te lo cuento tal cual No sé qué estoy haciendo con mi vida Vale, ese güey está de naranja ¿Qué onda, compi? Vale Se me olvidó ponerme el no molestar O sea, no es para que no me manden mensajes Sino para que no me notifique en la pantalla Y ya está, ¿no? Pero bueno, bros Vamos, vamos Estoy esperando a este güey que viene sin camiseta Con este friazo que Por estar hablando de otras cosas Y no concentrarme en lo que tengo que hacer, bro Güey Hay un güey que no Que no tiene camiseta Y va todo tatuado Me da miedo ese güey Digo, no discrimino a nadie tatuado Pero güey Eh, yo no sé Yo no sé O sea, la gente La gente mala normalmente va así como ese güey Pero bueno, chicos Voy en séptimo Vamos avanzando ¡Uy! Ahí está, perfecto Vale, vale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ahí está el coche Perfecto Y ahora, ¿qué tengo que hacer aquí, bro? Bro, espérate, 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 bro O sea, ¿qué tengo que hacer aquí, güey? ¿Qué clase de acrobacia es esta? ¿What? Por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí Y frenamos justo al final, ¿no? Para que no nos pasemos Ahí está, ahí está, ahí está Estoy frenando Vamos, lo más que se pueda Vale, perfecto Vamos ahora con el otro Aquí pudiera intentar hacer trapas Pero la verdad, no me quiero arriesgar a caerme Y que, pues, me muera para siempre Entonces, bueno Mejor vamos a hacerlo lento como debe ser Y nos evitamos problemas Muchos problemas, de hecho A ver, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Agarramos el turbo Y ya está, bros, ¿no? Este es el último Vale, 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 vale Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto Vamos ¡Uy! ¡No sube! ¡Bro! ¿Qué? ¿Qué? Güey, ¿qué pedo? No sube, ¿eh? Vale ¡Ah, ya, amigo! Nada más nos tenemos que poner cerca del punto para agarrarlo Pero bueno No pasa nada, bro Se me está escapando, ¿eh? Se me están escapando mucha gente Y la verdad no me gusta que se me escape mucha gente Vamos Párate, 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 bro Ahí está Ahí está Vamos con el pantito Este panto que Me gusta, me gusta su diseño Pero no corre nada O sea Güey, además Realmente ¿Quién tuneaba un panto, no? O sea Lo tuneé hace mucho tiempo De hecho Creo que lo tuneé En el Xbox 360 Vale Ah, no, no No es por aquí Es por Es por la valla Vale Lo tuneé creo que en T60 Y pues Como pasé mi cuenta Xbox One Creo que se guardó No me acuerdo si lo grabé Si lo grabé En T60 O lo tuneé aquí en En Xbox One Pero o sea De que lo tuneé Hace mucho tiempo Lo tuneé hace mucho tiempo Y mira que yo nunca pensé Que lo iba a utilizar Y mira que bien me ha salido Ese tuneo, ¿eh? Que bien me ha salido Bueno, espérate Que ni me estoy concentrando En lo que estoy haciendo, bros Vale Esto está fácil O sea No sé por qué estoy perdiendo Un tiempo aquí Cuando realmente Hay cosas más difíciles En las que está Aceptable Perder tanto tiempo ¿No? Pero esto como está fácil Digo No es para que te quedes aquí Edson Ruiz Porque hay gente Que se está escapando Y verás tú Lo complicado que va a ser Alcanzarles Pero bueno, bros Vamos ahora con Las vallitas estas Uy, uy, uy Brincan mucho Vale Vamos, vamos, vamos Uy Epa, epa, epa Que se buguea, ¿eh? Se buguea O sea Los golpecitos que ven Que mi coche da Hacia la derecha Es porque se buguea Voy muy pegado a la pared Y como que se buguea Mira Voy a avanzar Y mira, mira Ahorita va a golpear otra vez Bueno, aquí no Vale, ahí está Ese golpecito Que, que Como que dobla a la derecha Eso es bugueo No, no, no Uy, uy El bugueo casi me hace Casi me hace caer O sea, ese bugueo Que daba golpecitos Hacia la derecha Eso Yo no lo estaba haciendo Es literal bug Un bug Pero bueno, hermanos Voy en cuarto lugar Y parece ser que en cuarto lugar Voy a quedar Porque la verdad Nune acaba de quedar primero Ese wey es un crack Y nada Voy a quedar yo cuarto Al menos que haya algo complicado Que pueda rebasar al tercero Pero lo veo Muy complicado En verdad Veo muy complicado Que haya algo muy complicado Pero ojo, eh Ahí está el tercero Ahí está el tercero, bros Ahí está el tercero No, me va a ganar Dime que se cae No, dime que se cae No se cae No se cae No se cae Ese wey Ese wey es el mejor De su casa, cabrón Ese wey llega de la escuela Y le dicen ¿Quién llegó? El mejor Vale, pues nada Ese wey ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó Bros, no puedo creerlo No Vámonos, vámonos Vámonos ya Chicos, no, no, no Me gana, me gana, me gana ¿La meta dónde está? Dime que la meta Es algo complicado Que ese wey no se lo puede pasar No, está ahí arriba, chicos Ya está Ya está Quedé cuarto, bros Quedé cuarto No puedo creerlo, hermanos No puedo creerlo En verdad En verdad me estás diciendo Que quedé cuarto Wey, pero qué pedo Vale, pues nada A ver si puedo Agarrar bien la meta La primera Vale, está Está muy fácil Pero bueno, hermanos Por aquí no se va a quedar Vamos a ir por otra carrerita A ver qué tal nos va En esa carrera Pues bueno, hermanos La segunda carrera Ya está aquí Vamos en el monte Chilean Con este De Veste Súper hermoso Que por cierto Ya le cambié el alerón Y le cambié las ruedas Para que fueran Este, ruedas Todo terreno Porque Fito me dijo Que las ruedas Todo terreno Van mejor, ¿no? Corren más De hecho están como bugueadas Y hacen que el coche Corra más Entonces bueno Vamos a ver si es cierto Y que tengo También el alerón pequeño El más chiquito Pues ese también Es el mejor Pero bueno, hermanos Vamos a darle a gente Lagueada O soy yo el lagueado No lo sé Estoy subiendo un video Por cierto A ver si esto no me jode Si no pues lo cancelo Y pues lo vuelvo a subir Más tarde Pero bueno Vamos a darle chicos Vamos en cuarto Nos escapamos de la gente O sea vaya que había gente Vaya que había gente En esta carrera Pero bueno Nos escapamos Nos escapamos Vale Esos bugs van lagueados La verdad No sé si se van a caer o no Porque están lagueados Y me dan la sorpresa De repente Cuando reaparecen en otro lado Y no sé No me quiero ilusionar De que se van a caer Porque la verdad Es ese lag Vale Uy, uy, uy Vámonos Uy, vámonos No bro En serio En serio bro Que me mandas a las vías del tren Puedes creerlo bro Pueden creerlo En verdad Allá en casita Ustedes pueden creerlo Vale chicos Pero se cayeron Esos dos también O sea uno era Fito El que va de azul Y pues nada También se cayó Vale Ese güey Ese güey Van todos lagueados Creo que soy yo O sea creo que el problema Soy yo Vale bro Güey Vale, vale No Me como eso Chicos Estoy jodidísimo O sea vamos Esta carrera nunca se me había dado Tan mal Uy no No Como que no es mi carrera No es mi día No es mi año No sé chicos No sé que sea la verdad Pero algo Algo está mal En mi entorno No sé que sea Pero bueno chicos Vamos a ver si podemos Por lo menos no quedar NT Imagínate cabrón Para que yo diga eso Mira Voy en penúltimo O sea Güey O sea Bendito sea Dios Que nació Alberto Güey Bendito sea Dios Que nació Alberto Porque si no Iría en último Güey O sea Alberto va en último Vale Bendito Bendito ese güey Que nació Porque si no Yo estaría en último Cabrón Y pues nada A ver Si puedo Alcanzar aquellos güeyes Porque se me están escapando Demasiado eh Se me están escapando Demasiado Esos cracks Dime que agarras el punto Vale agarré el punto Es que ahí te pasabas Me acuerdo que Unas veces cuando jugué Esta carrera me pasaba Pero bueno Vamos 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 Ahí está Perfecto Uy el derrap Uy 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 Como controlé el coche Dime que no 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 Uy 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 Que pasa con el lag Que pasa con el lag El día de hoy Vale chicos Creo que O sea Güey Esos accidentes que vimos No eran accidentes reales Creo Creo que era el lag O no se si eran accidentes reales No porque aquí van adelante Los que se supone que se habían accidentado Era el lag Así que nada chicos Aquí van mira Aquí van Dime que aquí mucha gente se cae Dime que aquí mucha gente se cae Y se muere Y yo quedo en cuarto O en tercero Igual ahí quedo en tercero eh chicos A ver Este güey es el sexto El otro güey es el quinto Acaba de quedar primero El Nuni otra vez Ese güey que pedo eh Ese güey juega bien eh El Nuni Pero bueno Dime que Por lo menos otra posición bro Otra posición Dime Uy uy Ahí la Ahí salió mal Salió mal Vale chicos Saltiagolita quedó segundo Y Ramos tercero Dime que yo Oh no Ya entró el cuarto Vale Uy 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 Bueno sexto Digo De sexto a séptimo Prefiero el sexto La verdad No se que opinen ustedes Pero yo así lo veo Pues nada hermanos Por aquí lo vamos a dejar Yo espero que les haya gustado Si les gustó O sea también pueden regalarme un like Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en el próximo capítulo Perros No se que opinen ustedes